Aunque la jornada fue de carácter pedagógico, el género femenino se apropió de la primera noche dedicada a reflexionar sobre el buen trato a la mujer. Participaron en actividades culturales, artísticas y recreativas. Me parece muy bien, muy chévere, pero que no sea solamente para las mujeres, sino para todo el buen trato, debe ser para todas las personas, no solo las mujeres, sino para todos, los niños, los hombres, todos. Muy bonita, muy buena para nosotros las mujeres, que también nos dejen un ratico, no solamente estar en la casa, sino también acá y vertiendo en un ratico. La iniciativa de la Administración Departamental, con el apoyo de la Cámara de Comercio, las alcaldías del área metropolitana y la Corporación Visionarios, recalcaron la necesidad de reflexionar que por cada 100.000 habitantes, 152 mujeres son maltratadas y los hombres son los principales agresores, especialmente en jornadas nocturnas. Yo pienso que la campaña de sobre el buen trato es una iniciativa muy válida para rescatar ese valor tan grande que tienen las mujeres, es un llamado a la sensibilidad, a decir que las mujeres necesitan espacios para ellas, para consentirse, y esta es una idea, la verdad me parece muy linda, una noche donde van a tener diversión, comida, muchas cosas atractivas para ellas. Y las mujeres de la Policía Metropolitana también se apropiaron de su noche, pero esta vez para acompañar la ciudadanía garantizando seguridad y sana convivencia en cada una de las actividades, ellas tomaron el mando. Es para nosotras una responsabilidad inmensa y un honor poder representar a la mujer policía en estos eventos que buscan impulsar la convivencia y la seguridad ciudadana. Serenata a las mujeres, una gran bailotón, una chiva rumbera y ofertas y atracciones en los centros comerciales hicieron parte de la noche del super buen trato.